Breves del espectáculo Geraldine Bazán y Ozuna juntitos Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que las calles de Nueva York han servido como escenario de un sinfín de películas y la cinta Los Leones es una más en relatar su historia en La Gran Manzana. Clarissa Molina y Ozuna volverán a unir su talento como actores para dar vida a Nicole y José Miguel en la secuela de la comedia romántica que los vio debutar como actores. ¡Qué león! Y no lo harán solos, pues junto a ellos habrá un elenco que se une a la divertida trama. Geraldine Bazán será parte de esta divertida historia en la que tiene el papel de Kala y según la cuenta de Instagram de la cinta, explican un poco lo que hará. Kala llegó para dividir a la manada de leones. Lo que no se dijo fue la forma en la que su personaje interactuará con los protagonistas, pero se sabe que Cupido estará involucrado. La actriz participa en la película Los Leones que se estrenará próximamente en Puerto Rico y Estados Unidos. Geraldine Bazán sigue con pasos firmes su carrera y lo hará ahora en el séptimo arte con la película Los Leones, la cual cuenta con la actuación estelar del reggaetonero Ozuna. La actriz se suma a la secuela de la también comedia Que León de 2018 y que es nuevamente dirigida por Frank Perozo, junto con los productores de Caribbean Cinemas y Vogue Group. La estrella explicó que su personaje es una mujer esotérica, misteriosa, que tiene toda esta cuestión de la meditación y la buena vibra a la vida de Don Camilo León y que viene a revolucionar y literalmente cambiar su estilo de vida. Esta nueva entrega estará llena de música, risas y muchas emociones. Con la canción Amarte del cantante Gabriel y la música del reggaetonero, la película seguirá la historia de amor de José Miguel y Nicole. El elenco lo completan Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Celine Estoribio, Casper Smart y Clarisa Molina. Ozuna también pisa fuerte en el séptimo arte, ya que se espera que tenga una participación especial en la próxima entrega de la saga estadounidense Rápidos y Furiosos. Los Leones se estrenará en las salas dominicanas en vísperas de la temporada navideña y se podrá ver en algunos lugares de América Latina a partir de enero del próximo año. ¿Qué traerá este nuevo personaje? Se dice que huele a romance. Se lee en la cuenta de Instagram sin revelar de quién se enamorará. Geraldine, por su parte, anunció la buena noticia con un video en el que demostró lo feliz que se siente por haber sido incorporada a esta película. ¿Se imaginan ustedes comiendo una rica? Y bien, ¿qué opinas de los proyectos exitosos que le siguen llegando a Geraldine Bazán? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a Breves del Espectáculo. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.